Bienvenidos al taller de Johnson's No More Tangles, sobre estilos de cabello para la temporada de fiestas. Soy Marinés Duarte, experta infantil y estilo de vida y hoy estoy aquí con mi amiga Romina Tivit, de Mamá 21. ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, muchas gracias y muy feliz de estar aquí contigo. Qué bueno. Les cuento que hoy Romina, con la ayuda de nuestra estilista Carla Perea, aprenderá a hacer uno de los peinados más populares de esta temporada de Halloween. Se llama La Trenza Holandesa Estilo Cascada y es fabuloso como toque final para ese disfraz de Halloween. Durante esta temporada de otoño, una de las celebraciones favoritas de los niños, por lo menos de mis hijas, es Halloween. Pero es muy importante que nosotras como mamá, escojamos un disfraz que es cómodo, apropiado para edad y para el clima. También hacer un peinado que ella esté cómoda y se vea fabulosa. Para asegurarte que el proceso de hacer La Trenza Holandesa Estilo Cascada sea más fácil y sin enredo, asegúrate de seguir un régimen de tres pasos que dejará el pelo suave y manejable. Lávalo con un shampoo y acondicionador dos en uno, nútrelo con un acondicionador sin enjuague y peinalo con un cepillo de dientes anchos y un spray desenredante. Haz un partido en el lado. Crea un segundo partido aproximadamente a media pulgada del primero hacia la oreja opuesta. Asegura el resto del cabello retirándolo de la cara con una gomita para el cabello. Deja que la sección de cabello con la parte más delgada caiga sobre el cabello asegurado. Comienza a hacer una trenza holandesa por encima del ojo derecho agregando cabello en el comienzo de la hebra de la trenza como lo harías normalmente. Toma la sección de cabello más delgada en el otro lado de la parte original y agarra una pequeña hebra de cabello dándole un par de vueltas y luego bájalo cruzando la trenza completa, agregándola en la hebra de abajo antes de crear el próximo tejido holandés de la trenza. Continúa este proceso hasta que ya no te quede cabello para agregar a la trenza. Una vez que no tengas más cabello continúa con una trenza holandesa regular. Romina, ¿qué te parece? La verdad que se ve fabulosa y es súper fácil. Sí, me encantó, me encantó el peinado y realmente me pareció muy sencillo. Ya tiene tan poquito pelo que a veces me cuesta hacerlo peinado, pero este me pareció fabuloso. Pero se ve hermosa y ella ya está lista para estar de princesa en Halloween. Mamás, no se olviden de comentar con sus sugerencias de peinados para Halloween y cuéntanos cómo mantienen el cabello de sus niñas manejable. Nosotros nos divertimos muchísimo hoy con Sara y Romina creando la trenza holandesa estilo cascada, pero nos encantaría que nos cuenten sobre otros estilos también. Para más peinados y estilos divertidos visita la página de YouTube de Johnson's Baby y sigue la conversación en las redes sociales usando el hashtag NoMoreTangles.